Antes de comenzar con este vídeo me gustaría que me prestases dos minutos de tu tiempo para hablarte de G2A. G2A.com es un marketplace donde puedes comprar infinidad de claves para cualquier videojuego, ya sea de Play, de Xbox o de PC. Lo interesante de esto es que los precios son muy muy bajos. Te iré enseñando la página para que veas los diferentes descuentos que tienen en esta campaña de Navidad, pero lo ideal es que entres tú mismo y veas todas las opciones que hay, los diferentes juegos para diferentes plataformas y elijas el que más te guste. Como ves en el inicio de la página te sale caso a Navidad y aquí puedes elegir dentro de diferentes ofertas que publican cada día a las 10 de la mañana. O sea que tienes que estar al tanto porque cada día a las 10 de la mañana publican ofertas nuevas que no te puedes perder. Como pone aquí serán válidas solo durante las siguientes 24 horas. Así que tienes un montón de opciones para ahorrarte dinero a la hora de comprar tus videojuegos. Y no solo hay códigos de videojuegos sino que también hay descuentos de 5€, por ejemplo, está Grand Theft Auto 5, Windows 10 Pro, Uber Drive, Uber 1000 e infinidad de códigos y descuentos que van sacando constantemente. Es muy cómodo y fácil y además tiene la mayoría de métodos de pago que solemos usar en nuestro día a día. Tanto en la descripción de este vídeo como en la caja de comentarios te voy a dejar el link de G2A.com para que tengas fácil acceso a la página y puedas ver todos los títulos que existen actualmente en ella. Y bueno, después de esta pequeña introducción agradezco a G2A por patrocinar este vídeo y apoyar el canal. Y sin más, ahora sí, vamos con el vídeo de hoy. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un recopilatorio de todos los likehacks que he hecho en el canal en un solo vídeo. Para que así podáis ver todos estos pequeños trucos y consejos que os van a ayudar muchísimo en vuestro día a día con vuestra bici. Para colocar los puños de una MX o de cualquier otra bicicleta necesitamos lo siguiente. Un spray de desodorante, el más barato que podamos encontrar en el supermercado ya que el más barato tiene mucho alcohol y esto hará que se evapore rápidamente dentro del puño. Tenemos que coger el puño y taparlo por un orificio con una mano y con la otra vamos a echar el desodorante en spray a presión. Una vez lo tengamos ya mojado dentro, lo dejamos que se encharca un poco, lo metemos rápidamente por aquí y como veis entra con muchísima facilidad. Lo bueno de esto es que el desodorante en spray barato tiene mucho alcohol. Ese alcohol se va a evaporar muy rápido y dentro de nada ya no se podrá mover así que lo tenemos que ajustar rápidamente. En la posición que lo queremos, yo creo que quede spray barato aquí encima y ahora esperad a que se seque el desodorante. Vais a ver la forma más sencilla de montar unos puños y en este caso va a ser con unas bridas. Simplemente nos hace falta cuatro bridas, cogemos las cuatro bridas y las metemos en el puño siempre que la cabeza de la brida esté hacia afuera del manillar. Una vez metidas las bridas dentro del puño en la posición correcta, vamos a empujar el puño hacia adentro con suavidad y vais a ver que va a entrar perfecto. Cuando ya lo tengamos posicionado en el sitio en el que queremos dejarlo, simplemente aguantamos con una mano en el puño y con la otra tiramos de las bridas. Una por una y cada una de ellas va a ir saliendo con mucha suavidad también. Y de esta forma ya tendríamos montados los puños. Esta forma es más sencilla que la que comenté en su momento de usar alcohol o usar spray de desodorante. Pero sí que es verdad que es menos común que tengas unas bridas en casa a que tengas un spray de desodorante o alcohol. Eso sí, la más cómoda, la que menos residuo deja es esta. Sí, así como lo estáis viendo, aunque no os lo creáis, con un cordón de zapatos se puede arreglar una cámara. Y os voy a enseñar cómo se hace a continuación. Podemos hacer esto con cualquier cámara de cualquier bicicleta y no será necesario el tener que desmontar la rueda completa. Solamente sacar la cámara de la cubierta, tirar de ella y podemos trabajar con ella la misma bici montada. Aquí tenemos el agujero y vamos a pasar el cordón de zapatos por debajo, vamos a hacer un pequeño nudo y vamos a tirar fuertemente, ¿vale? Pero intentando que el agujero quede hacia arriba. Vamos a intentar que quede así, ¿vale? Y ahora vamos a apretar y ahora vamos a hacer otro nudo más. Es un nudo sencillo y vamos a hacer lo mismo pero con un espacio que quede el agujero por el medio, ¿vale? Que está aquí. Vamos a hacer otro nudo por aquí, tiramos de los dos puntos del cordón, ¿vale? Con bastante fuerza. Ahora como veis a ver, voy a hinchar y como veis aquí la cámara va cogiendo aire. Me estoy hinchando un montón. Aquí no pasa el aire y todo lo demás está perfecto. Tiramos aquí y no sale el aire por ningún lado. Podemos apretar y todo y que la cámara está perfecta. Bueno, para esto cogeremos la rueda trasera, le daremos fuerte a los pedales, ¿vale? Apreciar, ¿no? Voy a ir rápido. Cogeremos la bebida y la pondremos aquí. Tenemos la rueda descensadísima, está floja. Pues lo que hacemos con este taco de madera es simplemente encajarlo aquí, como veis. Vamos a encajarlo así. Ahí se va a quedar, aunque esté metido dentro, se va a quedar floja, pero apretamos un poco hacia adelante y como veis queda perfectamente tensa. Comenzamos a apretar desde el lado derecho de la cadena, es decir, del lado que está en la cadena, apretamos primero. Como veis, la cadena ya está tensa, no toca. Y la rueda la tenemos bien centrada. Seguramente habéis tenido la cadena alguna vez muy engrasada, pero la grasa se ha requemado ya y está como negra. Y cuando se toca con el pantalón, pues, os deja manchado y no es que lo quite. Vale, pues para limpiar la cadena y dejarla bien limpia, hay una forma bastante sencilla que es la siguiente. Dos cepillos de diente, ¿vale? Cogemos los dos cepillos, pillamos cinta, los ponemos juntos, ¿vale? Les sentamos así, ¿vale? Los ponemos juntos. Pillamos un desengrasante. ¡Tacham, tacham! Ponemos un poco aquí, ¿vale? Y cogemos los cepillos y los metemos aquí, ¿vale? Y como veis, podemos limpiar toda la cadena. Súper fácil. Y le vamos echando el seis en uno en cada trozo. Y también podemos limpiar el plato. Vais a ver que metemos aquí los mismos cepillos y podemos limpiar los dientes del plato. Una vez hayamos limpiado bien la cadena, le hayamos quitado todo el desengrasante y demás, ¿vale? Que esté bien seco, le ponemos grasa, ¿vale? Es muy importante que siempre la cadena tenga grasa. Vamos a utilizar un sacacorcha como este que veis aquí para hacer el quinto lifehack. Hay muchas veces que cuando los tapones llevan puesto mucho tiempo al ser de plástico, se va comiendo la parte de fuera y se meten hacia adentro y se quedan más o menos por esta parte del manillar. A veces entran un poco más. Y es complicado sacarlo, ¿vale? La forma que he visto yo de hacerlo es la siguiente. Cogemos el sacacorcho, lo metemos aquí, ¿vale? Empezamos a darle vueltas. Lo roscamos. Y da igual lo dentro que esté que acaba saliendo. Mirad, la forma más sencilla de sacar un tapón del manillar como se ha metido hacia adentro. Bueno, como muchos ya sabéis, cuando hacemos tail whip, es importante que las bielas se queden siempre en el sitio y no se mueva mucho. Y a veces hacemos un tail whip y la biela acaba una arriba y otra abajo. Y eso es un peligro porque nos podemos hacer daño. Y además, nos cuesta mucho cogerlas, ¿no? Así que hay mucha gente que usa diferentes técnicas para que las bielas le den menos vueltas. Pero yo os traigo una técnica bastante sencilla y una forma también de reciclar. Porque cuando cortamos los puños, ya sabéis que cuando los puños los ponemos, la mayoría de nosotros corta lo que es la oreja, que se llama la oreja del puño. En este caso os voy a enseñar a utilizarlo para que vuestras bielas dejen de dar vueltas. Entonces, nos tiene que quedar esta pieza de aquí, ¿vale? Sacamos los espaciadores con mucho cuidado de dejarlos como estaban. Metemos la oreja del puño y lo cortamos. De esta forma, veis que encaja perfectamente. Ponemos los espaciadores, la biela y el tornillo. Y cuando intentamos darle vuelta a las bielas, como veis, mirad. Con mucho que yo la tiro, se queda súper cogida, ¿vale? Cuando vamos a aflojar algo, siempre tenemos que hacer fuerza, ¿vale? Para aflojar, por ejemplo, en este caso, la tapa de la potencia, ¿no? Para aflojarla, lo que le hace la gente normalmente es aflojarla aquí con mucha fuerza. Y hay una forma más sencilla y que compromete menos lo que es la rosca y demás. Y es simplemente aflojar. La vez que aflojamos, giramos la potencia, como veis. Vais a ver ahora. ¿Veis? La aflojamos de esta forma. Y para apretar, exactamente lo mismo. Una vez lleguemos al final, ¿vale? Que ya no aprieta más. Hacemos así. Como veis, esto de darle vueltas a maniar, la vez que le damos la vuelta a la llave, lo que hace es que fuerza menos la parte de aquí arriba que toca de la tapa con la potencia. Cuando grindamos, suele pasar que el pedal, aunque no grindemos con el pedal, pero siempre toca, sobre todo los muros, y se va desgastando. Se va comiendo los dientes de abajo si son de plástico. Sobre todo porque los de aluminio también se desgastan, pero duran mucho más. Los de plástico suelen comerse bastante rápido y los dientes desaparecen. Y esto, pues luego es un fastidio a la hora de montar, ya que se nos resbala la zapatilla. Yo lo que recomiendo es marcar la parte del pedal que mejor esté, o si son nuevos, marcar una parte para saber que esa parte lo vamos a usar siempre para apoyar el pie, y la otra parte de abajo va a ser para grindar. Hay raiders que montan con más aire o menos aire en las ruedas, y esto depende mucho de cada uno. Si el raider es más parquero y le gusta montar en par y coger velocidad, busca que la rueda sea más estrecha, y sobre todo que lleve mucho aire, que al street o más callejero le gusta que la rueda lleve menos aire. ¿Y esto para qué es? Bueno, porque cuanto menos aire, pues más blanda es la absorción del impacto y menos recibe nuestras articulaciones. Sobre todo en el street, que los golpes son más secos, pues hace falta que la bici absorba bastante más. Y además de eso, también hay que tener en cuenta que con la rueda más deshinchada tenemos más estabilidad en el manual y en el nose. Yo recomiendo que se lleve entre 4 y 5 bares. Pero las cosas cambian cuando queremos hacer una bajada y además de eso tomar curvas. Cuanto más deshinchada, más agarre porque más superficie está tocando en el suelo. Y esto es importante que lo sepáis, sobre todo cuando vais a hacer alguna bajada, para que deshinchéis la rueda. No tanto, pero sí hasta el punto que notéis que bastante o gran parte de la cubierta está tocando la superficie del suelo para que cuando coges una curva, pues haya mucho más agarre. Siempre os comento que la bici en la calle nunca se debe dejar. No recomiendo para nada dejarla, ni siquiera atada. Pero bueno, hay veces en las que tenemos que dejarla, si os sigo, aunque sea un minuto para comprar algo o para recoger algo. Para esto os traigo un pequeño tip que parece una tontería, pero que os va a servir mucho. Simplemente dos cosas. La primera es que se la vamos a dejar en un sitio, aunque sea un minuto. Recomiendo que veáis un candado alargado, pequeño. Y este candado será para bloquear la rueda a la cadena. Simplemente pasando el candado por dos radios que estén cruzados y a la cadena. Cerramos el candado y de esta forma se va a bloquear la rueda. Y esto va a hacer que el ladrón tenga muchas más complicaciones y no pueda salir pedaleando con facilidad. Pero adicionalmente a esto, recomiendo que cuando la dejéis, la pongáis boca abajo. Para que también sea algo más complicado a la hora de coger la bici. Que tenga que darle la vuelta y que encima se encuentre con que tiene un bloqueo en la rueda. Cuando rompemos uno, dos, tres, cuatro o cinco radios, que esto suele pasar. Pues es fácil que la rueda se vaya hacia los lados y empiece a tocar en la horquilla o en el cuadro. Con lo cual tenemos hoy un problema porque la rueda no da vueltas correctamente. ¿Qué tenemos que hacer para esto? Centrar. ¿Y qué tenemos que hacer para centrar? Primero que nada, deshinchar un poco la rueda por si acaso hay algún radio que pueda atravesar. Y por otro lado, aquí os traigo el tip. Os recomiendo que pongáis dos bridas, una a cada lado de la horquilla o del cuadro. Para utilizar la horquilla o el cuadro como si fuese un centrador. Y de esta forma conseguir que tengamos una guía para poder centrarla correctamente y que esté en el medio de la horquilla o del cuadro. Para esto es importante que cojamos dos bridas y estas bridas las pongamos en la horquilla y veamos hasta dónde queremos llegar. La marquemos y luego nos vayamos y juntemos las dos bridas y cortemos las dos a la vez por el mismo sitio exactamente para que haya la misma distancia y quede bien centrada la rueda. Algo muy típico que os sucede en las bicis, en este caso en la BMX suele pasar bastante, es que cuando cogemos un día que hay lluvia y nos mojamos con la bici en la calle y llegamos a casa y el puño está así. Como veis, se mueve completamente porque tiene agua adentro. Y esto es una cosa muy molesta y además algo peligrosa ya que si montamos en BMX y llevar los puños así pues es muy fácil que se te pueda reparar la mano y hacer te daño. Así que esto hay que tener ojo y no llevarlos nunca así. Algo que sucede muchas veces es que queremos secarlos, es decir, los sacamos así, que es lo más normal, sacarlos hacia afuera y secarlos. Que este es el primer paso para lo que os voy a enseñar. Los sacamos con un trapito o con la camisa misma, pero ya vais a ver que aún así donde los pongo aquí se siguen moviendo. Esto es un bote de aire comprimido que esto se vende para los equipos. Yo lo uso para los diferentes equipos que tengo, pues los limpio todo con esto. Si apretamos aquí, sale aire a presión. Yo lo voy a echar hacia atrás y cuando esté aquí atrás lo que voy a hacer es echarle aire a presión. Y ahora simplemente lo ponemos otra vez. De hecho ahora me está costando bastante. Y como veis ahora tenemos el puño totalmente cogido, no hay ni un poco de movimiento aquí, no hay nada de agua, está totalmente seco y limpio por dentro. Eso es importante porque a veces también hay partículas y tal que hacen que se mueva. Hay gente que le pasa que lleva una pegatina puesta hace mucho tiempo, que le gusta y tal, pero ya quiere quitarla porque la pegatina se ha desgastado. Cuando la quitas se queda todo el pegamento debajo. Esto no mola nada porque empieza a pegarse todo el polvo en el pegamento ese y luego lo que queda es una capa ahí negra de polvo y de porquería. Entonces para que esto no sucede en el momento que quitamos la pegatina lo que debemos de hacer es lo siguiente. Se puede usar disolvente que es una forma de quitar los restos de pegamento, pero el disolvente también se come la pintura. La desgaste le quita un poco el brillo. Algo más suave, más flojo es kit esmalte. Esto lo venden en cualquier bazar. Paso el kit esmalte por aquí. Y la superficie queda totalmente limpia. Como veis hay un golpe ahí pero ya no hay nada de pegamento. ¡Gracias!